Y matarlos A ver si encuentro alguno Ajá Quiero matar gente, soy muy malado Pero es que no veo a nadie Este es uno Podría serlo Como lo escaneo A ver Scanner, scanner, scanner Scanner Esto no es un scanner Ah claro, objetos de misión No está, no es un traidor No está en la base de datos de traidores ¿Y este? Este si me temo Fuera de mi camino Escoria Vale, ellos han muerto Es que no es lo siguiente No ¿Y tú? Tú he dicho Tú sí Pero quiero esta vez Gracias por morirte Me faltan dos Por ejemplo Por ejemplo este No Este no Oh Qué pena ¿Y este? ¿Cómo que le...? ¿Cómo...? Vale Vale Estoy de vuelta Me temo Que se me acabó El espacio En el disco duro Y no me fijé De que dejó de grabar Bueno Por suerte No os habéis perdido mucho Lo que hice es Interrogar al resto De los Save Matar a los demás Completar la quest Y coger un taxi Desde aquí Hasta aquí Y aquí Pues bueno Cogí una misión Para matar a estos bichitos Que veis aquí debajo Y Conseguí unos pantalones De lo más curiosos Precioso ¿Verdad? Parezco un Sith Que se va a cargar a todo el mundo En fin Mi misión es Ir a ver a Mark Ragnos Bueno a ver Mark Ragnos Está muerto Primero tengo que completar Esta misión que acabo de completar Y Subir a su templo Estos bichos son muy peligrosos Casi me mata uno Curiosamente este no me hizo ni cosquillas Pero antes si Casi me mata Bien parece que esto es un campamento O algo Me dio una pena borrar Cosas de mi disco duro Tuve que borrar todos los Let's Blight de Dreamfall Porque ya no tenía espacio Aún así Apenas tengo Es un tera de vídeos Es brutal Bien Tengo que hablar con este Si Un viejo acolyte Viene a ver mis experimentos Bien Me confío que la vista De una mesa de operación No te distraba 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 ¿Quién me dijo así? Me dice. El Force es vivo. Es expresa su will en el mundo físico. Esta Tukata es una forma así. ¿Estamos otra de estas formas? Los Sithes son la mayor manifestación de la Force. He detectado hundreds de Tukata, forging una conexión directa a la Dark Side. Cada beast que he examinó me avanza hacia perfecta unidad. I now stand at a new frontier, but find myself thwarted. My most perfect specimen, a Tukata mutant, escaped to the tombs before I could analyze it. Perhaps I could help you recover your specimen. Yes, I was hoping as much. My apprentice, Melora, saw which tomb the mutant beast fled into. Find out what she knows, assist me, and you will be rewarded. I'll speak with Melora, and do whatever is necessary, my lord. You found a great calling in my service. I trust you, appreciate that. The Sithes are quite good, really. I like it. I have to deal with his apprentice, which is this. I have to deal with you. I have to deal with you. I have to deal with you. Seeking Lord Renning's lost pet, are you? Don't waste your time. That fool's research is pointless. Not a very loyal apprentice, are you? He's my master in title only. He has nothing to teach anyone about the Dark Side of the Force. Renning deludes the Dark Council into believing he's advancing Sith knowledge. The truth is, he wastes the Empire's time and resources dissecting mindless animals. But if his experiments were discredited, he would be banished, and I would be rewarded. You're just scheming to get rid of your master. I have a greater destiny than serving as a research assistant in this pathetic excuse for a laboratory. Look, just a minor alteration to the mutant Tukata's brain would allow me to reveal my master as a fraud. Bring me the brain before delivering it to Lord Renning, and I'll make it worth your while. We'll see if I have time. You'll earn rewards from both the master and his apprentice. It's a better deal. The mutant Tukata escaped to the tomb of Mark of Ragnos. It's much larger than the others, so it's easy to spot. Return to me with the brain before you see Lord Renning, and I'll take care of the rest. Hmm. They already put you in front of important elections. What happens is that I don't like the traitors like this. We can be evil, but we don't take care of it. I see a brilliant symbol here. What is it? He speaks to the Lord... I don't know what. This. Ah, more samples bone marrow. Lord Renning will be pleased. You may go. Hmm. Guantes, guantes guays. Soy nivel 5. Tengo guantes guays. Buen calzoncillos. Bien. Sigamos pues, a ver que tengo que hacer. Querría vender cosas, pero no. Ah, pero si aquí hay otro taxi. Arriba supongo. Arriba. Sí, taxi. No, quiero usarlo. Bajar. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ah. Eso debe de ser la tumba de marca Ragnos. Indudablemente. Ah, bien. Aquí puedo vender cosas. No quiero esto. No quiero esto. 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 Y esto. 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 Esto me lo quedo. Esto. 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 Esto y esto. Bien. Tengo 600 créditos. Y veo algo ahí. Ah, un holopat de estos. Seguramente tengo que matar más gente. Bien. Ya hay más misiones. Me va gustando más y más. Sí. Sergeant Garrus. Turns out the rumors were true. Some of the sentries we lost down here aren't dead. They lost their minds, just like the Acolytes. Doesn't mean we're gonna have any easier a time getting the research supplies back though. The crates are secured with multi-locks. If we're going to open these things without frying the contents, we'll need to get all the sentries code cylinders back. I don't think negotiation is an option. The men aren't keen to take down their old comrades, but we'll do what we can. Once we hear the cilinders code, we'll crack open the supply crate and get back. Tavon out. 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 Si, el dispara metro es del... Ah, sí que puedes Gracias Ah, tengo que matarlos Bueno, no me importa Bueno, me ayudé a un colega Sith ¿Por qué no? Y ya van dos Y... En esa dirección no tengo ninguno más Así que iré ahí Todos tienen espadas de estas No me acuerdo cómo se llaman A ver Espada de entrenamiento de Sith Bueno, si tú lo dices No quiero luchar contra ellos Pues yo sí Bueno, ahora esperar a que se... Respawneé Como tres segundos he esperado Pua, me he perdido todo el día en eso Bueno, 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 bueno Me falta uno Y ese uno está arriba Cómo no ¿Esto dónde lleva? Ah, eso es la tomba de Marcarragnos ¿Tomba? ¿Qué demonios digo? ¿Tomba? Sí, bueno Adiós Tengo que meterme en la tumba Que está aquí En teoría Pero es que ahí no hay nada ¿Qué demonios? Bueno, pues voy aquí ¿Qué más da? Chupado Chupado Mío Parece bien Adentro ¿Es grande? Chupado Chupado Gracias.